Vamos a escuchar a Rosario, que está en la otra punta de este conjunto de locales. Está del lado, más cerca de la Avenida San Martín. Está en el gimnasio, ¿no? Exactamente, y lo primero que debes decir es que seguramente la escala del lugar en el que me encuentro nada tiene que ver con ese en el que tú te encontrás. Porque este es un enorme gimnasio de 50 por 25 metros de planta y 8 metros de altura que permite por lo pronto que estén ya instalados los arcos como para conformar dos canchas de fútbol sala. Así que aquí estoy haciendo de golero, poco menos, en un arco que me parece bastante más accesible a mi tamaño, más allá de que acá todo me queda grande. Yo decía que en la primera intervención que lo primero que uno advierte cuando se acerca por San Martín o por Camino Mendoza es la enorme extensión verde en la cual aparecen los arcos de fútbol, los arcos de rugby, los tableros de básquetbol. Esa es la zona dedicada a los deportes. Porque aquí es muy importante también ese otro aspecto que tiene que ver con la educación por el deporte y la inclusión por el deporte. Razón por la cual estoy con el subdirector Gustavo Neón, un hombre muy joven también y que tiene toda la pinta de un deportista, acabo de averiguar que es futbolista. Razón por la cual entonces lo que él lleva adelante, que es fundamentalmente el programa de deportes, tiene que tener un buen fundamento. Guzmán, porque lo estoy bautizando de temprano. Guzmán, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene el deporte para los chicos de este barrio? Es un programa importante para nosotros. El deporte nos alegra, nos desarrolla físicamente, mentalmente. Se hace trabajar como se sabe muchos valores, el trabajo en el equipo, la superación, la actitud. Entonces para nosotros es muy importante. Tenemos dentro del deporte como dos pilares. Por un lado todo lo que hacemos entre semana, que es una hora de deporte por día, todos los niños y adolescentes que vienen acá. Y después por otro lado, como dice el programa, la inclusión social a través del deporte. Porque los abogados participamos de una liga de colegios, donde la mayoría son de la costa, los colegios bilingües que juegan al fútbol y al rugby. Nosotros todos los abogados vamos y participamos de distintas actividades con ellos. Aunque nos sirve tanto a los nenes o a los niños que vienen acá, como también a los de esos colegios. Fútbol, rugby y mucho más. Porque entre otras cosas, a pesar de que no veo piscina, tienen natación. Entonces, ¿cuáles son los deportes en los cuales tú estás formando a estos chiquines de catarrollo? Bueno, como bien decía, fútbol, rugby, natación, tenis y atletismo. Estos son los deportes. En el verano tenemos un acuerdo con la Fuerza Aérea. Vamos desde diciembre hasta febrero. Todos los días todos los nenes van a hacer un poco de natación. Ahí, como que nos fuimos entusiasmando, y averiguamos en la Federación Uruguaya de Natación y participamos de una competencia que se llama Piscinas Abiertas, donde vamos, nenes de acá, de Los Pinos, de esta zona, van a competir al carrasco en tenis, donde se ve que somos todos iguales, todos los nenes son iguales, que a veces los más grandes nos hacemos más problemas que ellos, que se integran enseguida. Después también en natación tenemos un acuerdo con AEU y algunos liceales van a hacer natación dos o tres veces por semana. Pues, con respecto a nuestro deporte tenis, tenemos una voluntaria que viene una vez por semana. En realidad hasta el año pasado, ahora acaba de ser mamá, no está viniendo, pero también es un deporte capaz elitista, podemos decir, pero acá los chicos la pasan genial conociendo deportes nuevos. Aparte de los deportes nuevos, lo que para ellos significa, es un pajarito que tú habías descubierto entre este elenco de chiquines de Casavalle, algunos que pintan para ser cracks. Y en esa materia tenés en particular un pingüe al que le estás jugando todo en atletismo, ¿no? Al cual Valentín, que es un alumno, ya viene hace cuatro años a los pinos, tiene catorce años, quince, perdón, cumplió ahora. El año pasado, el anterior, perdón, en el dos mil catorce, fuimos a una competencia de la Liga Intercolegial Deportes y ganó en velocidad. Entonces dijimos, bueno, está, es bueno, probémoslo, a ver cuánto más, hasta dónde puede llegar. Entonces, después surgió otra competencia en la pista y ganó, seguimos buscando, el profe Lionel, entrenador de atletismo, nos dijo que había un regional en Mercedes, allá lo llevamos, dando un año de ventaja salió segundo, después compitió en el Nacional, también con un año de ventaja, salió tercero y clasificó al sudamericano de sub-16, el año pasado después fue en Cali. Así que fue impresionante la experiencia para él, poder haber ido ahí. Ahora, eso como lo fue motivando, le va perfecto en el viseo, apunta a ser un profesor de educación física, que ojalá que en algunos años, cuando arranque la carrera, pueda ser un trabajador de acá de los pinos, como tenemos tanto. Eso te iba a decir, porque ahí hay un ex alumno en particular que está cursando educación física, que hoy por hoy está como profesor. Ahí está Gonzalo Vidal, que vino de chico a los pinos, muchos años él y su hermano, empezó educación física, este año después de muchos intentos por entrar al ICEF, pudo empezar, también hizo una tecnicatura en recreación, es el profesor de RAC que juega en los cuervos, el profesor acá es un ejemplo de que se puede avanzar en el deporte, que se puede avanzar en el estudio, es un profesor universitario, como él lo dice, es de acá del barrio, los ven en el almacén a los niños, los ven en la calle, los ven a los padres, es un ejemplo real, que capaz que otros que venimos de otros lados, nos pueden decir que la tuvimos más fácil o no, pero él es un ejemplo de que, como tantos otros que por suerte tenemos acá, de que sí se puede salir adelante. Yo supongo que la experiencia y la forma de llegarle a estos chicos, hay algunos problemas que otros deben plantear, de quien conoce el barrio, de quien conoce esa realidad, de quien que han salido de esa realidad, también debe tener una forma de llegar a ellos bastante más fácil, ¿no? Sí, porque sabe, estuvo de ese lado, entonces conoce cuáles son las inquietudes del niño de este barrio, hasta de los padres a veces, entonces obviamente que él tiene una forma de llegar, los motiva a los niños, un deporte que es nuevo para ellos, el rugby no hacía nadie antes de empezar acá en los niños, y ahora, capaz que hasta hace unos años preferían el fútbol, y hoy quieren jugar todos al rugby, vamos, como te decía al principio, participamos con colegios que tienen una trayectoria de años de rugby, y participamos igual a igual, a veces perdemos, pero muchas veces también, por suerte, le ganamos, entonces yo ando al ánimo a los niños. Y tengo entendido que ya tenés alguno afichado para los cuervos, o sea que de aquí hay alguno que sigue su carrera deportiva con éxito en un cuadro de punta carreta. Tal cual, ahí está, hay niños que nosotros hacemos rugby, hasta cuando ellos pasan al centro juvenil, ahí nos dedicamos más al fútbol, entonces algunos quieren seguir participando, y ya hay algunos que van al liceo jubilar, que tienen un club, un equipo de rugby, y también en los cuervos, en las formativas. Una última pregunta, y tiene que ver con este estado del campo, el estado del verde, esto no son canchas como la que a veces vemos en Baby Fútbol, que es sin barrial, son canchas verdes, perfecto, en perfecto estado. le dijeron que algo tiene que ver los técnicos de que mantienen el fin de punta carreta con este estado del campo, ¿no? Sí, tenemos el apoyo del Club de Golf, y algunas empresas también han donado las semillas y la urea para sembrar. Como te decía, si vienen del Club de Golf, jardineros especializados, cada dos semanas, están viniendo, no solamente para mantener las canchas, también para mantener todo el parque que ves. Sí, les cuento un dato, el profe Guzmán, que me ha obligado a estirar el brazo tan para arriba, que estoy acalambrada, me consta que también alguna vez le ha tocado sembrar o cortar el pasto. Así que aquí todo el mundo hace un poco de todo. Rosario, yo estoy justamente del lado de las canchas, estoy en la parte del fondo del predio de Los Pinos, y junto con Pablo estamos recorriendo las canchas. Acá los oyentes escuchen el viento por un lado, porque sopla y sopla, y quizás escuchen también los teros. Como siempre, ¿no? Está plagada de teros. La verdad es que los... Como es tranquilo, los teros vienen a recorrer acá. Bueno, impresionante el estado del césped, ¿no? ¿Cuántas canchas son? ¿Y qué planes tiene con él? Son seis canchas de fútbol y una cancha de rugby. También estamos acá parados arriba en la cancha de básquetbol. Acá le damos tremendo importancia al deporte, y que todo el mundo haga una hora diaria de deporte. ¿Qué uso se le da? Este, y después en los fines de semana es un poco más intenso. El fin de semana es más intenso, tanto cuando recibimos colegios que vienen a competir acá, como el barrio que también usa las canchas, estas son las de adelante. Y lo interesante de todo es el cuidado que la gente tiene en las canchas. Así que se han dado cuenta que si se le da un desintenso, a veces como se le da algunas canchas de fútbol que uno ve por ahí, que al final quedan todas peladas. Entonces aquí se mantienen bien, la gente las cuida, sabe que en las líneas de lluvia no hay que venir a jugar, porque se terminan destrozando. Y por eso se termina teniendo un parque verde como este, que es un lujo para un barrio. Los oyentes que están siguiendo la emisión en video tienen un parque de estos lugares, quienes estén escuchándonos por radio van a poder ir después a nuestro sitio en internet, en perspectiva puntualmente, y encontrar una buena galería, tanto de película como de fotografía. Dejo esto por acá porque con Pablo vamos caminando de nuevo. Mientras sale al aire la pausa, nos instalamos en la biblioteca y hacemos las preguntas que están faltando, a propósito sobre todo del futuro.